Bueno pues, clásico, el Bosa gana 0-4 en Bernabéu, Dorote Drogandowski, gol de Lamín y Rafinha. Lamín, tienes que hablar con Vinicius, a ver si el lunes puedes ir tú por él, a por el Balón de Oro. Vete, yo creo que mejor te lo presta. Lamín, ya mal, si hubiera ganado, qué pena, si hubiera ganado un título ya fuera, hubiera sido liga mismamente, hubiera ganado el Balón de Oro, pero es que de sobra. Y Lamín no tiene ni la mitad de marketing que tiene Vinicius en Madrid, ni la mitad. Y no se dejan de sacar 7 años, que Vinicius le saca 7 años a Lamín. Y lo que está haciendo Lamín es que no hay adjetivos, solo espero que las lesiones le respeten, porque no es normal que en 13 partidos lleve 5 goles, 7 asistentes, así que ya mejoró los números del año pasado ya. Y todavía queda un montonazo de temporada. Un Barça que tampoco jugó muy allá, la verdad, no me pareció que el Barça jugó bien, pero que en la segunda parte lo hizo súper bien. Metió esos otros goles súper rápido, que solo le bajó la moral a Madrid. Y bueno, el galáctico Bellingham desaparecido, el galáctico Vinicius desaparecido. El galáctico Mbappé está 8 goles del Abelowski. Y bueno, ahí está. Veremos a ver qué pasa a final de temporada, pero el Barça en Liga printa muy bien. Veremos a ver en Champions cómo nos va, pero dos partidos muy complicados y 8 goles. 8 goles a 1. 9 goles a 1. 12 goles a 1. 13 goles a 1. 13 goles a 1. ¡Gracias!